Será un total de un millón de créditos a la palabra los que la Secretaría de Economía entregará a micronegocios y prestadores de servicio y que corresponderán a 25 mil pesos para cada beneficiario, dio a conocer este jueves Graciela Márquez, titular de la dependencia. La funcionaria federal detalló que para solicitar los apoyos crediticios es requisito que los dueños de una empresa y los prestadores de servicio estén registrados en el Censo del Bienestar. El millón de créditos se distribuirá de la siguiente manera, 50% en municipios de zonas metropolitanas como Ciudad de México, Guadalajara, Puebla y Monterrey. Un 30% será para 86 municipios del sur sureste del país y el 20% restante en el resto de la República Mexicana. Los créditos se pagarán a un plazo de tres años y un periodo de gracia de tres meses, es decir, los beneficiados podrán empezar a pagar a partir del cuarto mes. Gracias. Gracias. Gracias.